El acto de graduación de la séptima promoción de licenciados en Administración y Dirección de Empresas y también de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández. El Teatro Circo ha acogido este solemne acto que ha tenido lugar esta misma tarde a las 7 de la tarde. La madrina de estas promociones ha sido la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez. La madrina de las Cortes Valencianas 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 La madrina de las Cortes Valencianas